Amigos, vamos, miren, el día de mañana es 19 de septiembre, como ustedes saben, y para los que se nos está olvidando, el día de mañana es una fecha muy importante en México, ya que se conmemora aquí a nivel nacional, nosotros los mexicanos, festejamos a una asociación de hombres, de mujeres y de jóvenes que se dedican literalmente al rescate de los ciudadanos. Esta asociación, este grupo, este departamento de un área de gobierno se llaman Protección Civil, a lo cual yo en lo personal les pido a todos ustedes, pues no se puede aplaudir, pero sí les pediría a todos que nos regalen muchos, muchos, muchos likes al video en muestra de un aplauso a todos nuestros amigos de Protección Civil, que el día de mañana van a estar festejando su Día Nacional de Protección Civil.